Bueno, pues los Laika Members me pusieron una misión y es buscarle hogar a todos estos perritos. Les voy a presentar uno por uno, no sé qué van a hacer, pero se los llevan todos o se los llevan todos. Este par de bellezas que están acá se llaman las Hermanitas Calles, son de Puente Nacional Santander y están listas para irse las dos o por separado, mejor las dos, para su casa. ¡Gracias!